Hola, mi nombre es Esther y estoy sirviendo como representante en el Consejo del Personal Staff Council en CU Boulder. Nos emociona anunciar que estamos buscando a alguien quien quiera representar a los empleados de primera línea, Frontline Staff, en el Consejo del Personal. El ser parte del Consejo del Personal me ha ayudado a entender más acerca de cómo se maneja la universidad y he podido observar y entender cómo se toman decisiones tras cámaras. Si usted quiere ver cambios en CU y quiere formar parte de un equipo que trabaja en conjunto para que estos cambios ocurran, entonces el Consejo del Personal es para usted. El Consejo del Personal está conformado por un equipo de voluntarios que trabajan en la universidad y quienes en conjunto abogan por cambios que afectarían positivamente a sus compañeros. Nuestro trabajo incluye ser parte de reuniones con líderes de la universidad, promover cambios en la política de la universidad, ofrecer eventos como donaciones de sangre, eventos de reconocimiento para el personal, el Winter Staff Breakfast y el Field Day. Como representante, usted tendrá la oportunidad de aportar en temas importantes tales como servicios de traducción, programas de alfabetización digital y acceso a desarrollo profesional y avance para empleados de primera línea. También tendrá la oportunidad de conocer a empleados de la universidad que trabajan en otros departamentos, recibir capacitación, el liderazgo y aprender nuevas habilidades y destrezas. Se espera que los representantes del Consejo del Personal sirvan en este rol durante dos años y es importante que, con el permiso de sus supervisores, contribuyan varias horas mensuales en el Consejo para apoyar nuestra misión. Esto incluye una reunión mensual que tiende a ocurrir de 12 y cuarto a 2 p.m. Entendemos que este horario puede ser difícil y el Consejo del Personal quiere abogar para que tenga flexibilidad con su supervisor o supervisora para poder ser parte de las reuniones. Además, el canciller envía una carta a todos los supervisores de los representantes del Consejo del Personal pidiendo que se les dé flexibilidad para poder servir en este rol. No se requiere ningún tipo de experiencia previa para servir en este rol. Lo único que pedimos para que pueda ser parte del equipo del Consejo del Personal es que tenga alguna de las siguientes posiciones en el campus. Adicionalmente, todas nuestras reuniones y comunicaciones son en inglés. Para aplicar y ser parte del Consejo del Personal, por favor vaya a colorado.edu.staffcouncil y haga clic en el botón que dice Frontline Staff Representative Application en la parte superior de la página. Por favor, no dude en comunicarse con nosotros si quiere recibir más información antes de aplicar. Estamos interesados en conversar con usted y responder cualquier duda o pregunta que usted tenga. Agradecemos su tiempo y estamos emocionados de que sea parte del equipo del Consejo del Personal.